Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johan Gael, yo soy cantautor y compositor panameño y el día de hoy voy a contarles un poco de cómo inicio yo en la música. Gracias por ver el video. Estamos aproximadamente en una reunión familiar. Llegó un tío sosteniendo una guitarra en sus brazos y empezó a tocar y ejecutó buenísimas melodías. Y desde ese instante decidí yo que iba a aprender a tocar ese instrumento. Que necesitaba, que necesitaba así con esa demanda, con esa necesidad tan personal, aprender a hacer música con ese instrumento. Así llegó la música a mí. Para definirme a mí mismo como cantante o como músico, considero que tengo que mirar hacia atrás, tengo que mirar hacia adentro y siempre recordar que estamos en constante evolución todo el tiempo. Como personas, como músicos. En mi caso me puedo definir como un cantautor y compositor que está comprometido con mejorar, con ser un eterno estudiante, un eterno aprendiz. De todas las disciplinas que realmente me interesan y que siento que aportan y que apoyan a este desarrollo musical. Son tantas las artes que convergen cuando uno escribe. Que por eso diría que la mejor definición es este estudiante que está en total y absoluta evolución constante y aprendizaje eterno. Las influencias musicales en mi vida empezaron fuertemente para el año 1998, cuando empecé a escuchar rock alternativo. Me encantaban agrupaciones como Oasis, No Doubt, Alanis Morissette, Pearl Jam, muchas bandas, muchas agrupaciones de rock alternativo. Sin embargo, he ido evolucionando con el tiempo y he pasado por etapas en donde he descubierto tremendos artistas que son compositores o artistas, intérpretes que se dedican solamente a la canción de autor, sin preocuparse mucho de qué género están proponiendo en el mercado. Y esos géneros siento yo que han influenciado un poco mi actual componer, mi forma de desarrollar la música. Y escucho de todo. Escucho pop, rock, flamenco pop, flamenco puro. Escucho géneros latinos también, diversos géneros latinos, música en inglés de todo tipo, algunas más baladas. Incluso ciertas influencias de country music. Así que creo que son bastantes, son muy diversas. En este instante son muy diversas. Para hablar de las personas que lo inspiran a uno, pues creo que a medida que van pasando los años van a ir surgiendo más personas. Uno va a ir conociendo más artistas, más colegas, otros compañeros, otros seres humanos con los que uno se va cruzando. Sin embargo, en el mercado y de la música, admiro mucho el trabajo que ha hecho Bibi Marín como miembro de la agrupación Rake. Me gusta lo que ha hecho. Me gustan compositores latinos, por ejemplo, como Kani García. Me gusta mucho la forma en la que ejecuta y cómo compone, la emoción que le mete a las canciones, cómo las vivencia cuando canta. Me gusta mucho, por ejemplo, la compositora Sia. Y también la agrupación Coldplay. Siempre me ha parecido una agrupación que ha ido evolucionando de forma muy interesante. Así que ahí está una lista de algunas agrupaciones o personas que admiro. Que me falte por hacer, pues, la vida entera. En realidad me falta muchísimo por hacer, muchísimo por aprender, muchas cosas que recorrer. Tengo planes a corto y mediano plazo de completar un EP. Ahorita mismo estoy en el trabajo de finalización del tercer sencillo promocional que se llama Como Tú. Y próximamente estaré grabando el video de ese sencillo para hacer un relacionamiento paralelo, pues, de la canción con su video. Y posterior a eso, trabajaré en otra canción adicional y tendré listo el EP. Así que estos son los planes a mediano, corto y mediano plazo con este proyecto musical que tengo la oportunidad de llevar adelante en este instante. Quiero aprovechar para enviarle un fuertísimo saludo a Metsa Mora de Rock Pop TV y a toda la audiencia, toda la audiencia de Rock Pop TV en Guadalajara y por todas partes del mundo. Así que muy agradecido por esta entrevista y nos vemos muy pronto.